Con Placido nueva vez de entrar en contacto con ustedes en una entrega de Tecnoclick, vamos a saber cuántos son los dominicanos que están en Facebook, qué edad tienen, dónde viven, una de las redes sociales más grandes que existe en el mundo y la más grande de la República Dominicana. Primero, aclarar el concepto de qué es una red social. Es un espacio en donde diversas personas interactúan. Las redes sociales no son nuevas. La forma en la que compartíamos una taza de café en un campo de nuestro país o el encuentro en la esquina de un barrio, eso era una red social, porque es un momento y un espacio en donde interactuaban diversos seres humanos. En el caso de las redes sociales de la era digital, de estas plataformas, en la Internet, ese gran espacio que interconecta millones de computadoras en el mundo, nos permite ahora compartir, pero ya no en la esquina, ni en el lugar debajo de la mata que nos bebíamos la taza de café. Ahora es en la Internet, en lugares donde nosotros colocamos fotografías, hacemos comentarios, nos encontramos con amigos, aceptamos amigos, eso es Facebook. Vamos a ver en el caso de Facebook un poco el concepto de esa red social. Las redes sociales de la República Dominicana, no solo Facebook, está Twitter, está Instagram y otras plataformas. En el país hay aproximadamente unos 2.3 millones de cuentas, es decir, de contratos de servicio de conexión a Internet. Por cada cuenta puede existir más de una persona que tenga acceso, eso es lo que se llama la cantidad de acceso, por eso se estima en 3.5 millones de usuarios, de personas que tienen acceso a Internet en la República Dominicana. De esos unos 500 mil tienen cuentas en Twitter, que es una red social con un crecimiento exponencial, pero unos 3.2 millones, es decir, 3.200.000 dominicanos están en Facebook. Facebook, como hemos dicho, es una red social, esta es nuestra cuenta de Facebook, nuestro perfil, usted comparte una fotografía, hace un comentario, también está la página, que vamos a verla a continuación, es una página en donde a la persona le dan me gusta y también pueden ver y compartir información. Pero vamos a ver las estadísticas, ¿cuántos dominicanos hay en Facebook? Estos son datos oficiales de Facebook que nosotros obtuvimos en la misma plataforma de Facebook. En República Dominicana, como ya le habíamos comentado, hay 3.200.000 dominicanos, personas que viven en la República Dominicana, que tienen cuentas en Facebook. De esa cantidad, un dato interesante, menores de edad, de 13 a 17 años, hay 540.000. Esto es un dato interesante porque no debemos permitir que los menores de edad tengan cuentas en Facebook sin supervisión, porque uno no sabe qué están haciendo y con quién están interactuando. De esa cantidad, de los 3.200.000, los mayores de 65 años son 36.000, lo cual nos dice que no hay una gran cantidad de dominicanos de edad madura, de más de 65 años con presencia en esta importante red social que es la más grande en el país. De esa cantidad, de 3.200.000, hombres, es decir, todos los hombres que hay en Facebook, es 1.580.000. Hay más hombres que mujeres, pero un dato estadístico impresionante, vamos a ver el slide siguiente, 1.500.000 y pico de miles de hombres, igual 1.540.000. En el caso del hombre eran 570.000, en el caso de las mujeres son 540.000. Casi está parejo la cantidad de mujeres que tienen cuenta en Facebook. De los 3.200.000, quienes están, por ejemplo, en Santo Domingo, la mayor concentración es 1.740.000. La mayor cantidad de usuarios de Facebook está concentrado en Santo Domingo. En el caso de otra ciudad importante del país, que es Santiago, solamente 380.000 dominicanos están concentrados en Santiago. Son datos interesantes que uno, de entrada, debe de identificar primero que hay un 70% de la población que no tiene acceso a la Internet. Esto es lo que se llama la brecha digital. Esos dominicanos que porque cuesta una cuenta de Internet y cuesta tener una computadora, no pueden tener acceso. Fíjense, solamente 3.200.000 dominicanos, una población de casi 11. Es una realidad que todavía las redes sociales y el Internet no están masificadas en la República Dominicana. Incluso esto coincide con los indicadores de ingreso per cápita y de la clase A, B, es decir, de personas que tienen mayor cantidad de ingresos y mejor posición social, son los que usualmente tienen mayor acceso a la tecnología. Eso es lo que hay que trabajar, porque hemos dicho, y lo ha establecido la UNESCO, la tecnología no es una moda. El que no sabe utilizar el computador como un lápiz, ya es considerado analfabeto funcional. Ya el analfabetismo no es solo lecto, escritura, saber leer y escribir. El dato también revelador de muchos menores de edad con cuentas en Facebook. Esto es peligrosísimo, porque ¿qué están haciendo estos menores de edad? ¿Con quién están interactuando? ¿Hay un pedrastra, un delincuente, haciéndose pasar por menor para manipularlo? ¿Ya han ocurrido violaciones, asesinatos? Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a enviarles todas estas estadísticas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison. Pueden ampliar todas estas informaciones visitando audiencielectronica.net. Muchísimas gracias por su atención. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cabada. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. Tecnoclick.